Usted no puede ser mi amante ni de broma, a usted no hay nadie que lo aguante junto y coma. Usted no sabe ni besar como yo beso, por Dios no trate de inventar que le intereso. Usted no puede ser mi amigo de la gente, si está pensando dar mi abrigo ni lo intente. Prefiero estar en soledad con mi conciencia, más vale más mi libertad que su presencia. Usted es cruel cuando se sabe amado, usted es fiel cuando se le ha probado. Usted no ha estado enamorado ni de broma, usted no llega ni a pecado, punto y coma. Usted no ha estado enamorado ni de broma, usted no llega ni a pecado, punto y coma. Usted no ha estado enamorado ni de broma, usted no llega ni a pecado, punto y coma. Usted no puede ser mi temporarily. Usted no ha estado enamorada ni de broma, usted no hablaqué. Usted no está enamorada ni de broma. Usted no está enamorada.